Opa, algo está mal Get the back, do the dead, do the dead, dead, dead Ese rico es complicado, puta, mucho estrés Tengo cuny que te busca, así que me despe Tomando pa'l otro lado como el límite If I got that shawty, le hago tres bebe Red cup, I wanna pull up con la TV, baby Riz, tengo bombings, fuck you, ho, gang Yo le como a tu culo, como el chico, chow, man Que yo la puta boca, perfecto Be quiet, lo dejo sin trabajo, quedan flacos los talles Yo estoy a la de empresario, me cansé de la calle, boy Tengo muchos papeles y una SRL Ya no me están tirando, saben que no le conviene Ya no estoy a la mierda, pero sí sé cómo huele Peso 60 kilos, pero uso la XL I've been getting so much money, lately Tengo que aquí va la envidia de hating Tengo que comprar una Tully, safety Todo lo que veo, water, sailing Shawty beating, mami, estoy like Holyfield Corramos las reuniones, la IOS de Tully Vito ropa de designer, yo fuck supreme Vito ropa de designer, wow, wow Jugando a la pelota con Yeezy Estoy haciendo mucho money, easy Ese dice que josea, sí, sí Por favor, y lo mona, foto, whisky Turete, 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 turete Ese es rico, complicado, porque me un chote Tengo un negate, porque así que me despe Lo mando pa'l otro lado como el demente Y pa'cate a shorty, le hago tres, bebé Me escapo, guano, pulo con la TPP This talk about me, fuck your whole gang Yo loco en moto, culo, como un chique show, man I've been getting so much money, lately Tengo que aquí va la envidia de hating Tengo que comprar una Tully, safety Todo lo que veo, water, sailing Yo te pe, turete, turete, turete Ese es rico, complicado, porque me un chote Tengo un negate, porque así que me despe Lo mando pa'l otro lado como el demente Y pa'cate a shorty, le hago tres, bebé Me escapo, guano, pulo con la TPP This talk about me, fuck your whole gang Yo loco en moto, culo, como un chique show, man La J y la M, díselo, Jonah Mix 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 Y la M, díselo, Jonah Mix La J y la M, díselo, Jonah Mix